Permiso de circulación 2020. Municipalidad de San Vicente informa. Cancela tu permiso de circulación de manera rápida y segura a través de nuestra página web www.municipalidadsanvicente.cl o de manera presencial en la oficina de tránsito ubicada en la calle Ezequiel González 345 de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Además, desde el 16 de marzo al 1 de abril estarán habilitados los módulos de atención en Servicentro El Sol y Plaza de Armas. Mayor información en Oficina Tránsito Municipal. No dejes para mañana. Lo que puedes hacer desde hoy con tu permiso de circulación San Vicente Crésor.